Hola, Nelani, venga, ya está ahí. Sí, sí. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. ¡Alto! 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 ¡Liego! ¡Que sea la tu culpa! ¡Sí, pero! ¡Si eres la en línea! ¡Vamos! ¡Alto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¿Y la progresión solo abajo? ¿Sí? ¿Progresión solo abajo? ¿Ya está abajo? Sí, sí, solo abajo. Comparar. ¿ level кого nos vamos a eso? Reloplat. ¿LesGAN? Pare, 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 pare... ¿ number? Res獲 emails ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien ha tocado esto? Esto hay que hacer así Ahora mismo no estaba grabando ¡Eh! 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 ¡No! ¡Para, para! ¡Quién! ¡No! ¡Toma, Costa! ¡Para, para, para! ¡Toma, Dani! ¡Aquí! Yo lo había hecho con la cabrilla ¡Eh! ¡Eh! ¡Ochenta y ocho de semana en el final! ¡Eh! ¡Yo 70 en total! ¡Asá! ¡Un minuto y ocho de tanto! No, pero yo soy verdad que he hecho... La presión del salve, eh! Se quedará, es que he hecho 60, ¿sí? Y se quedará en el tédote. No, eso no somos nosotros. No, no, no.